Ya estamos de vuelta con más de Tasty Ando. Este es nuestro Tasty Recuerdo del día de hoy. Nos fuimos hasta el Festival Menú Panamá a probar comida, escuchar música y a beber cerveza. Esto es nuestro Tasty Recuerdo de hoy. Señores, les cuento algo. Las cámaras y mi persona nos hemos trasladado aquí al Cosway de Amador porque nos hicieron una invitación a este tremendo festival que se llama Menú Panamá. Allá adentro hay bastante comida de diferentes tipos de gustos, bastante bebidas con y sin alcohol y adicional mucha música. Este tremendo festival va a estar a otro nivel. Así que las cámaras de Tasty Ando tenían que venir aquí a Menú Panamá. Así que acompáñenme. Oye, y aquí en Menú Panamá encuentro de todo, innovaciones y algo que me llamó bastante la atención. Primero por el olor y segundo por todo lo que tiene este Pink South, se llama. Trae yuca, pepino, cebolla morada, una vinagreta de limón. Es muy rico, es delicioso. De muerte lenta, de muerte lenta. Pink South, papá. Y esta es la famosa Hayden. Me encuentro aquí haciendo mi recorrido en Menú Panamá y teníamos que hacer la parada obligatoria en este tremendo carrito. Le visito yo a Félix y por acá está David. Yo tengo dos cocteles con tequila Don Julio, flor de Jalisco, lleva sirope de granada hecho en casa, jugo de uvas blanco y tequila. Eso es todo, súper fresco, bien rico. Oye, me cuenta que ustedes fueron ganadores de concursos, cuéntame un poco. Correcto, bueno, nosotros fuimos los representantes de 2015-2016 en Panamá, en lo que fue World Class, que es la competencia que da. Alicien, digamos que al mejor barterán de Panamá, ¿vale? Que son los que tienen la demencia y todo. No, 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 nosotros nos encargamos de hacer mixología. Otra de las marcas reconocidas que tenía que estar en Menú Panamá es Ron Abuelo. No podía faltar y tienen un stand aquí donde le están brindando diferentes culteles a la gente y mi hermano Jesús va a ser uno. ¿Cuál vas a ser, Jesús? Vamos a hacer el Space 56. El Space lleva un siro de jengibre, tiene un jugo cítrico que es la mezcla de naranja con limón y es nuestro abuelo, 7 años, con unos golpes de amargo. Space 56, vamos a probar. Buenísimo, ok, gracias, Jesús, compadre. Respect. Si quieres que las cámaras de Tasty Ando cubra tus eventos, vaya a tus actividades, visite tu casa, visite tu restaurante, en todo lo que haya comida, entonces escríbenos a través de tastyando.com y no te vas a arrepentir de escribirnos. Esto fue Tasty Ando. Si te perdiste uno de los capítulos de Tasty Ando, no te preocupes, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Tasty Ando. Podrás ver los capítulos, recetas y contenido exclusivo. Suscríbete ya y te llegará una notificación cuando subamos algo.